Aficionados suizos, el enfrentamiento entre compatriotas. Mira, aquí es otro dato curioso de Sharko, Derek Sharko. Nishikori es el primer asiático que derrota a un número uno desde que lo hiciera Paradores Richapan con Litton Hewitt en los cuartos de final de Tokio en 2002. Sigue haciendo récords Nishikori este año. Esta estadística me recuerda a estas que nos ponen en la NFL. Es que si un equipo es la cuarta vez que gana a un rival que va de rojo en un estadio con 55.000 personas cuando el entrenador contrario tiene barba y la cheerleader de la izquierda se llama Andrea. Y la… Bueno, Andrea no. Andrea más. Se puede llamar Andrea. Se puede llamar Andrea. Porque vale. Es decir, NFL y Andrea va detrás. Y la temperatura ambiente no superaba los 25 grados. Sí, sí, ya va a rematar. Y llega Andrea y la lintera. Traducción simultánea. Y le da la risa. Me da la risa a mí y nos tenemos que parar. Todo listo ya. Así que ya ahora sí nos dejamos de bromas y de chatra. Para la segunda semifinal en Basilea. Roger Federer y Barinka frente a frente. Tercer cabeza de serie del cuadro Federer. Ya saben que está en la final. Que no será Novak Djokovic. Que será Kei Nishikori. Y ya nosotros sabremos quién de los dos se enfrentará al japonés mañana. Comienza Federer con el servicio. ¡Ay, qué pena! Porque había quedado bien el ritmo del punto Babrinca con el paralelo. El revés paralelo. Y además metiéndose en la pista para chuchar ya desde el inicio al resto. Quince cero. 39. 39. ¡Au! 49. Amén. No pasó y parecía que sí, que tenía el play Babrinka. Un juego Federer, pero bien, nos gusta ya desde el inicio. Tenemos a nuestras Babrinka valiente y que no se va a quedar atrás esperando. Es que hay que quedarse atrás y viendo además ayer lo que hizo Federer contra Rodic, sería un suicidio. Aunque él tenga un juego de fondo mucho más sólido que el de Ardic. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ud! 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 Gracias. 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 Subir al revés del rival no da garantías de éxito, pero... Así que bajó bien la bola. Federer, muy bueno el contrapi... Ahí va. Lleva la mano a la rodilla. Como si hubiera quedado un poco enganchado Babrinca al intentar recuperar el sitio. Lo va a arreglar con el servicio. Juego 1-1. ¡Hey! ¡Suscríbete al canal! ¡Excelerive! ¡Hop! ¡Hop! ¡Las 15 pies! ¡Hop! ¡Hop! Gracias. Esa pierna brinca así, haciendo gestos como decir que malas patas, ¿no? Eso es un agro, ¿verdad? Pues claro, mis amigos. Y encima dice, vas a correr, a donde yo diga, Federer. Gracias. Vamos tocando con el revés, la brinca metiéndose en la pista. Está jugando bastante suelto, ¿eh? Seguimos. Un momento de respeto y de miedo, nada. Gracias. Gracias. Un momento de bambalinas. Lexia se llama. Ahora se ha quedado lejos de esa bola. Gracias. 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 Gracias.